Bueno, mujer incendia su casa cansada del desorden de su hijo y su esposo. En la noche de este miércoles, esta semana, se registró un inusual hecho en la ciudad de Caborca. Estoy en la ciudad de Caborca. El empresario sacó a su hijo de la vivienda, luego le prendió fuego a su hogar. Una madre al límite no es una madre, es un problema. Es un problema. Vamos a decirlo. Mamá, mamá. Mamá, sos un problema, no sos una madre, sos un problema. Luego le prendió fuego a su hogar sin importarle que su marido estuviera adentro. Ahí había el problema, ahí tenemos un problema. De acuerdo con las autoridades locales, el marido de la mujer salió ileso de la conflagración debido a que logró escapar por la parte trasera de la vivienda. Ordena ahora. Un escuadrón de bomberos se desplazó hasta el lugar de los hechos para controlar el incendio. Las autoridades determinan si Rosario tiene que ser judicializada. Tiene que ser encerrada. Sí, encerrada o por lo menos medicada. Por lo menos medicada. Por mínimo medicada. Y salió la que quedó quemada fue la... Pobre, chicos, qué fuerte, ¿no? Esa casa, qué culpa tiene la casa. Bueno, no, pero la culpa es la casa y la gente. No, la gente... Pero vas a quemar a tu marido porque ensucia. Digo el marido me cago. Aparte, ¿por qué llegas al límite? ¿Por qué llegar al límite de las cosas? ¿Por qué? Viste que uno a veces no se da cuenta que algo le molesta y de pronto escucha... ¡Más! Y se pega un grito tal cual. Y te hagas el grito porque está como... Algo está entrando... A mí lo sonoro por lo general. Sí, sí, la gotita. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. ¿Quién es el gerente de la radio? ¿Qué? ¿Quién es el gerente de la radio? Cuando le golpeé, se me dice... ¿Y quién es el gerente de la radio? Bueno, tenía que hablar, chicos. Y no le contestabas, nadie sabía. Estaba pelotudo de mierda. Qué fuerte, qué fuerte. Se había olvidado. Bueno, tenía que saber. Son tantas cosas. Bueno, una... Oh, mirá las cosas que pasan en el mundo, chicos. Está pasando de todo. La gente que prende fuego. Sí, sí, sí. Insólito, prendió fuego su moto para que no se la llevaron en el control de tránsito. Eso fue acá. ¿Por qué la gente prende fuego las cosas? Prefiere que desaparezcan antes de darle el gusto al otro de, por ejemplo, de llevársela. Prefiero, mirá, la rompo. Sí, sí, sí. La rompo. La rompo, la quemo. Hay otros que en general se veían, ¿viste? Cuando vos ves una concesionaria y se quemaron cinco autos en la puerta, es un fraude. Y si lo hacen a propósito, ¿por qué? Para el seguro. Muy seguro. En este caso no, en el atardecer del martes. Me gusta mucho cómo empiezan las notas de esta gente. Es en el atardecer del martes. Poéticas. En la noche de este miércoles. En la noche de este miércoles, el atardecer del martes. Y después tenés la del lunes. La debe escribir la misma persona. En la mañana del lunes. En un control vehicular en el barrio de Villa Lugano, un hombre prendió fuego su moto para evitar que los agentes se la llevaran, ya que el vehículo se encontraba sin los papeles correspondientes. ¿Quién es el intendente de Lugano? ¿Quién es el intendente? Agárramela con la mano. Afortunadamente los bomberos llegaron para apagar el fuego y no hubo que lamentar heridos. Según fuentes policiales, la encargada del tránsito en ese punto de la ciudad detuvo a esta persona, que no fue identificada, en un control de rutina cuando el agente solicitó la documentación de la moto. Bueno, no es una noticia, lo que es la noticia es en realidad, que mal que está la gente. Que al límite que anda, que la gente anda al límite. No tengo papeles, no tengo papeles, la quemo. La quemo, la quemo. Ensuciaron la casa, no la puedo limpiar, la incendio. ¿No viste la decisión atropellada de decir qué hago? Y es una decisión muy mala. No todo es decisión malas. ¿Qué hago? Viste, digo, llevando a un extremo, uno que lo ven robando, y agarra un cuchillo y lo mata a los... ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es mucho. Yo creo que esas decisiones, esas cocaine decisions, tenés que estar vos muy... ya sos zarpado. O sea, no las tomás en el momento esas decisiones. O sea, no son decisiones que vos decís, ya, en este momento sucede. Uy, me vieron. Pero viste que alguien no piensa mucho. Me vieron robando. Me vieron robando y los mato. No, no, me vieron robando, me vieron robando. Y digo, uy, ¿qué hago? Este me va a contar, esto me va a contar. Pum, 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 lo maté. Y después digo, uy, la que hice. No, pero después tenés que vivir en seguido. No, huís. Y empezás a mentir. Una vida dedicada al... Hacés una relación. Por una reacción, una vida dedicada a la huida. No, eso es una película, porque después hacés una relación y la señora o el señor que en la relación ve una foto que dice buscado por asesino. Pero debe haber, debe haber. Está llena de gente que ante una primera mentira no puede volver y es más grande y es más grande y es más grande y es más grande y es más grande. Cuando ya entras en esos lugares y no podés salir es porque, no sé, yo no creo en lo predestinado del todo, pero algo de tu personalidad se acomoda a eso. Porque vos podés obtener todo el tiempo una mentira. Hay gente que sí. Y una y otra más y otra más y otra más para acomodar la anterior que habías hecho. Hay gente que no puede vivir. Bueno. O sea, una de las cosas que en la filosofía o en la vida se buscan es la verdad. O sea, la búsqueda de la verdad ha sido la búsqueda intelectual para que la filosofía exista. O sea, para mi gusto. No sé si es así exactamente como estoy diciendo. No, no, vamos a exigir desde acá filosofía para todo el mundo. Y no, pero es que hay verdad. Pero de verdad, pero la búsqueda de la verdad es parte de la búsqueda del hombre. Claro. De la búsqueda de la humanidad. ¿Cómo alguien puede vivir todo el tiempo mintiendo una tras de otra, tras de otra, tras de otra? Y una que podés mentir. Hay gente que miente muy bien y hay gente que le cree. Y hay gente que miente, sabe mentir un poco y después se aburre y miente exagerado. Qué triste que es eso, ¿no? Cuando alguien te habla y sabes que te está mintiendo. A mí me da mucha pena la gente que miente. Tristísimo. Y que yo le voy a dar, ¿te das cuenta? Tristísimo. ¿Qué pasó con alguien? No, me pasa. Un montón de gente. Pero yo sé, ya lo agarro como fabuloso y en un momento digo, pero cómo, y a ver, cómo, cómo, un poquito, cómo es. Entonces, ¿qué agarrás? Y ya el otro, en su misma mentira, se pone nervioso porque es como que no le crees, pero a su vez... Pero siempre el que miente, miente para esconder algo. Pero sí. El que miente... O porque quiere fabular. Claro. El fabulador. ¿Pero qué esconde lo fabulador? Una vida que no le gusta. Una vida que quisiera tener. Siempre la mentira existe para esconder algo. Claro. Por eso te digo que es todo lo contrario de lo que es el ser humano. No, porque lo que vos buscás es no esconderte, sino salir a la luz con la verdad. Con la que sea, ¿no? Pero no todo el mundo sabe decir la verdad. No sabe decir hasta su propia verdad. Hoy estamos más filósofos que nunca, ¿eh? No, no sé, yo... No, pero digo, es verdad. Es muy tremendo que la gente... Pero ¿con quién te pasa que te miente? No, pero me ha pasado con varias personas. ¿Cuándo ganara? ¿Viste cuando los ves que hay una persona? Porque yo lo he hecho a veces, si querés fabular algo, le metés un poquito más de... Como de... Pimienta. De pimienta de randevo a la cosa, le decís contar su puesto. Pero otra es cuando alguien empieza a contar y en el medio del cuento te empieza a decir algo que vos decís, esto, no, 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 no me cierra ahí, no me va por este lado. Está lleno de gente. Pero a veces hay mucha gente. ¿Cacho el del tacho es eso? Bueno. Cacho el del tacho es así. Es un poco... Hace mucho que no viene Cacho el del tacho. Claro, pero es un poco eso de querer contar historias... No, primero ser el... ¿Viste esa gente que quiere ser el centro? También. Eso parte de eso. No importa cómo, pero quiero ser el centro y quiero hablar, quiero contar. Quiero contar. Y quiero que todos me presten la atención a mí. Y cuando vos ves que no solo le están todos prestando la atención, pero todos están dándonos en cuenta que es una mentira. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Incomodísimo, porque ya no sabes qué hacer. Es como cuando te das cuenta que alguien robó. Vamos, yo le digo... Te das cuenta que alguien te afanó. Ay, me muero de la vergüenza. ¡Qué feo! Me da mucha vergüenza. Me da vergüenza. Eso también, eso lleva a la mentira. Bueno, claro. Eso lleva a la mentira. O sea, el que te chorea... ¿Cómo me chorea? Boludo, esto es... ¿Cómo te vas a robar? No, y aparte... ¿Cómo vas a robar algo? Por ejemplo, estás en un grupo de amigos, en una oficina, estás trabajando en un mismo lugar, y te roban. ¿En serio? Y en tu casa, en tu propia casa, vino alguien que vos viste ahí, que tampoco, no tenía mucha confianza con él, y de golpe se... ¿Ves? Y ves. Por eso yo a veces pienso en el asesino. ¡Ay, qué hice! Pero además, vos has hecho muchas fiestas en tu casa. ¿Te ha pasado de que te han choreado al otro? Yo creo que también, uno también chupaba mucho y después no, si no se encontraba las cosas, pero yo tenía... No me acuerdo de nadie que no se pudiera ir porque le faltaba cosas, porque le ha faltado algo de la fiesta. No, pero eso en el momento es muy difícil. Teníamos un amigo, te acordás que después le faltaba la cajita de seguridad con toda la plata. ¡Oh! Franco. Ay, bueno, también Franco tenía... No, yo no estaba en esa fiesta. Ah, no, no, muy fuerte. Pero también Franco tenía toda, un momento. Y chupaba mucho. Chupaba mucho. Y llevaba chongos. Era un combo malísimo. Una cajita que era del video de León bastante. Era una combo malísima. Y había entrado gente en la casa, bien y con cama, tenía una casa, un departamento en Puerto Madero, entonces era cama. Y a la mano me dijo, me llamo a mí, me dijo, no está la caja. No, no, no. Yo había llegado temprano. No, no, no. Y yo lo vi. Y él, cuando llegó temprano, ¿cómo sabía que él se emborrachaba? Mi marido, cómo lo extraño. Sabía que se emborrachaba y se perdía. Agarró y metió algo. Tres hijos tiene mi marido. Tres hijos de casado con un amigo. Sí, qué bien, cómo... Cómo pelechó. Cómo pelechó. Pero no le gustaban las chicas. No, qué lástima. Qué lástima. Y bueno, vos tendrías que haber insistido más, porque si vos metías más conchas... Nos dábamos unos besos tan lindos. Metías primero en concha, yo creo que entrabas aquí. Qué loco eso. Yo me acuerdo... Hay muchas... Primero en concha. Había que primeriarnos. Primero en concha y me casé con un puto. ¿Cómo voy a hacer eso? No, no. No, porque después la vida tiene que ser un convenio. No, ya, bueno, yo no puedo hacer convenio. Qué fuerte eso, ¿no? La vida es un convenio, porque hay muchos que hacen eso y que... Los convenios de la vida. Los convenios de la vida. Los convenios de la vida. No son lo que yo esperaba. Bueno, pero qué fuerte que es el que te chorea, el que te miente en la cara, el que te... Pero para terminar con eso, todo un kiló... Uy, entonces... ¿Dónde está la cajita? La cajita con la plata que sería, no sé, 10.000 dólares. ¿Cuáre... ¿Un o más? Sí. Y en un momento empezó, como había venido otra gente, pues somos... Bueno, es que... Y Franco, pero vos buscaste bien, bueno, hiciste bien, hiciste bien. Nada, no, 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 seguro. Bueno, cámaras, a ver quién. Alguien se tiene que... No entra en un bolsillo. No entra en la mano. Entonces, todo mirando, mirando, mirando. Tres días, cuatro días, más fresco. Ya. Un hombre apareció. Me había olvidado que lo había puesto. El otro lado. Zarpado. Y ya todos sabíamos, pero fueron tres días de angustia. Tres días de angustia. Y te angustia de... Tres días de un juicio que había, viste, a ver quién, porque los que habían venido, había venido gente de afuera. La gente que te roba en tu casa, por lo general, ¿cómo roba? Espera que haya más gente. Claro. Porque es totalmente premeditado. Es totalmente premeditado, porque no es que, nada, es un impulso. No, no, no. Hay más gente, bueno, entonces no me van a decir a mí que fui la persona que chorió. Entonces yo acomodo. Y aparte, sos mala persona si haces eso. Porque encima dejas que la duda caiga en otros. En otros. Claro. No solamente mentís. Chorias. Y encima dejas que la duda le caiga en otras personas. O sea, todo mal haces. Es tremendo eso cuando... Es que no te importe. ¿Cuál es tu moral? No, nada. Porque aparte, en general, es gente que cae de otro lado, viste, que dice, bueno, amigo de amigo de este del otro que cayó. Sí, pero viste cuando la escena es cerrada, que decís, che, todos nos conocemos acá. No hay manera. No fue nadie que no fue eso. No hay manera de que sea por un... Claro. Y ahí empieza a aparecer, yo me acuerdo, en un viaje del colegio, desapareció un MP3. Claro. Éramos todos los compañeros del colegio, o sea, nos conocíamos todos. A alguien le falta. Y ahí es terrible, porque empiezan a aparecer sospechas de gente, y quizás está todo el mundo pensando que fue alguien que no fue. Pero eso es lo grave. Por eso te digo, ¿qué clase de persona sos si dejas que las sospechas recaigan en otros que son gente buena, tus amigos, tus compañeros, tus iguales? ¿Qué clase de persona sos que aprovechás ese tumulto o esa confusión para que la responsabilidad sea de otro? De otro. Y vos quedas indemne. Es horrible. Y en eso, yo como alumno, puedo haber sido bravo, pero yo ahí incorporaría, digo, chicos, no solo somos los alumnos, hay profesores y hay directores. Yo los involucraría. Yo los involucraría. Porque los hijos de puta tienen un cargo, y pueden ser ladrones también. Totalmente, sí. Pero igual, tener que buscar al ladrón... Ah, y entre amigos es peor. Es situación fea. Por eso te digo, el que hace eso te lleva a un lugar de... De mierda. A su propia oscuridad. Sí. El que hace, el que tiene ese accionar, quiere que todos vivan en esa oscuridad de mierda que él vive. Porque quiere que vos estés todo el tiempo desconfiando de todo el mundo, que todos los demás, vos digas, no será tal, no me habrá dicho tal cosa. Mete, mete desconfianza. Desconfianza en todo. Y gente de mierda. Hay que irse lejos de esa gente. Muy lejos. Hubo momentos difíciles. Cuando las identificás, hay que bajarte. Ya está. Pero hubo momentos difíciles de nuestra vida donde nosotros hacíamos cualquier cosa, entonces también era como que... Sí, bueno, Humberto, pero hacer cualquier cosa no significa... Usted hace cualquier cosa, pero no hace ese tipo de cosas. No, pero digo, hacer cualquier cosa en el sentido de... De olvidarse, dejar plata en cualquier lado. Claro, y olvidarse, o hacer todas las cosas. Yo me acuerdo con Alejandro, esperarlo a la fuera del Paro Cultural, porque él estaba en pedo, habíamos cobrado y sacaba la plata en la vereda en San Telmo, otra época. Y ponía, de dos, de cinco, de diez, y salgo lleno, me junto a la vereda y una bolsa. No, no, dale. No, 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 yo solo se como el como el levantar. No, no, quiero contar todo, porque me falta, me falta plata, decía. Entonces, bueno, te comamos, lo contamos en tu casa. Siempre le faltaba algo. Eso era tremendo. Digo, Alejandro, estamos... Esa cabeza desordenada. Ah, desordenada. Esa cabeza desordenada. Y ahí, de esa cabeza desordenada... Salen... No, hay mucho que se aprueba. Pero se aprovechan. Obvio. Se lleva los cuadros. Se lleva caro. Bueno, tengo más noticias. Ay, qué lindo lo que se está alquilando. Mirá qué bueno que hay cosas... Después ponemos el baño con cama se alquila. Ya no se alquilan ni siquiera más departamentos. Son baños con cama. Escuchame, me encanta la idea. Sí, porque cada vez... ¿Para qué tener una casa tan grande, Humberto? Ya no, no. No, vale. Hay cada vez más gente en el mundo. Hay que poder vivir con lo opuesto. Con lo opuesto. Hay que ser nómade. Tal cual. Hay que volver a ser nómade. Y qué haces con todo la... No le des todo lo que tengas a gente que no pueda... Después que tenga que tener también toda tu carga. No, las cargas son pesadas. Hay que empezar. Recientemente se publicó un anuncio online de un microestudio renovado. En la ciudad de Vancouver, en Canadá. Que resultó ser un baño diminuto con una cama embutida. Bueno, es lo que va a pasar ahora con las miles de oficinas que hay por toda la capital y que ahora nadie las va a usar. ¿Viste que quieren hacer eso? Departamentos. Las oficinas quieren hacer departamentos pequeños. Departamentos de 18 metros. No, son conejeras. Realmente. Bueno, vas a poder sacar... Es un feedlot. Vas a poder sacar por un agujero porque va a haber un floripán. Porque aparte... Pero si fueran lindas, todo bien. Porque de pronto tenés esos lugares todo nejo, todo divino, con buenas... No sé, todo empotrado, que salen y tenés... No, pero eso va a decir carísimo. Tenés un departamento chiquitito, oscuro, interno, de 10 metros cuadrados. Con la garrafa, con la garrafa y el cosito. Donde tenés que vivir, comer, cagar. No, viste. No. Recientemente se publicó este anuncio descrito como ideal para una persona soltera que busca vivir en el centro de Vancouver a un precio accesible y que no necesita mucho espacio. Porque Vancouver... Esto se lo escucha pelado perverso peludo. Sí, pero la nueva tendencia. La nueva tendencia de vivir en los baños. La nueva tendencia te la ponen después en La Nación y en Infobae. Nueva tendencia, vivir en el centro por 500 dólares. Por poca... En 10 metros cuadrados. Porque Vancouver es como Nueva York, vivir en lugares que son muy caros. Pero acá el centro de la ciudad... La verdad que el centro es interesante. No, pero los edificios y todo son divinos. Sí, pero está feo. Después salía a la noche. No, bueno. A la noche es... Pero se estaba haciendo una cuestión de restaurantes y lugares y el centro vacío era muy lindo de noche. Era. Ahora quedó... Ahora es desolado. No es una cosa linda. Y los negocios cerrados. Y un montón de negocios que vivían de esas oficinas. De eso. Eso, claro. O sea, es toda una cadena de... Ahí hay que hacer un complejo. Bueno, hay que hacer un complejo. Una conejera. Hay que vender. Hay que vender. Ojalá caigan manos humildes. Y lo pueda vender a algún amigo de la reta. Todo con venta a la rosada. Ahora... ¿Ustedes tienen alumbrado? ¿Cuánto pagan de alumbrado, barrido y limpieza? Carísimo. Yo pago ocho mil pesos. Por mes. Carísima por mes. No tengo ni alumbrado, ni barrido, ni limpieza. Claro. A mí barrido... La verdad, estoy chocha que no lo tengo porque a las cinco de la mañana pasaban a barrido y me rompían las pelotas. Pero a mí me gustaba, cuando empezó la pandemia venían con eso y con... Y con una hidrolavadora. Y con una hidro lavadora. Y con una hidro también. Y con... Sentías, ¿cómo se llama? Olor de oro. Sí. Limpiaban todo. No, ya no. Ya no. Pero seguimos pagando lo mismo. Se pagaron. Y tampoco había alumbrado. Qué lindo. Bueno, pero capaz que si podemos vender esta zona de... Ojalá. Yo no voy a hacer a la culo. A ver si el marido puede vender toda esta zona. Lo más caro que son... Hay una de 11 metros. Divino. ¿Cómo es? Con vista a la rosada. Es un baño. ¿Puedes llevar un...? Es el baño. Si son francotiradores, es ideal. La rosada. Toda amurallada. Se se lleva. Pero... Qué lindo. Es muy lindo. Es el baño de servicio de arriba. De arriba de un banco muy, muy bueno. Es divino. Tiene una ventanita chica. Una ventanita chica. Y tiene un lugarcito. Te sirve para una cama. Rebatible. Rebatible las camas. Vamos a tener... Igual tenés que tener... O sea, ¿cómo se va a llenar de guita la gente con nada? Es como... Es como los emprendedores, que en realidad son los de la obra pública, amigo del amigo del amigo, se van a llenar de plata. Hay gente que sabe igual, ¿eh? Hacer esas cosas y se mete en negocios. Me encanta. Sí. Pero, ¿viste? ¿Se acuerdan de esas películas donde llegaban esos departamentos antiguos, hechos mierda, que el dueño nunca los arreglaba? Y entonces toda la vecindad estaba viviendo como el culo y el tipo era el que ponía el precio porque no había... O sea, estamos en esta situación hoy en día. Y un poco, sí, claro. Estamos en esta situación de mierda. Esto sería una salida, pero que sea digno. Sí. Y como se llama la catedral, la que está ahí, esa también se le puede hacer unos compartimentos... No, no, no. ...en los confesionarios. No, los lugares más grandes los tienen los religiosos. ¿Los religiosos? Los lugares más lindos de la ciudad, todo lo tiene la Nunciatura Apostólica de la Codoncha, el no sé qué... Pero si hagamos teatro con... El arzobispo de la verga, todos los lugares más lindos de esta ciudad y de toda la Argentina, con verde, con espacios enormes, y vive un fraguio solo con los huevos grandes y cinco ponaguillos. Que se van arriba a fumar. Pero de verdad, chicos, lugares espectaculares. Entonces, en vez de robarle cosas al río y espacios públicos y verdes a la ciudad y a nosotros también, porque si no perteneces, voy a hacer un mega emprendimiento de 100 metros cuadrados, ponele, y le voy a dar a la ciudad 15 metros cuadrados. Me estás cagando. No, pero es un espacio verde de 15 metros cuadrados, muy importante. Es un pulmón verde, cada vez tenemos menos. Van a ver que hay cantidad de lugares preciosos. Además, en el techo vamos a poner plantas, van a ser techos vivos. No quiero jardines colgantes, sacáselo. Pero aparte, de verdad, los mejores jardines de esta ciudad tienen un fraile de huevo largo y cinco ponaguillos. Porque en realidad, ahí es donde tendría que ir toda la gente que está en la calle, que tenga que estar en un lugar donde pueda. Pero la iglesia es la que te abre la puerta a los indigentes. Que en general... ¡Abre la puerta, Roberto! ¡Dale, que te están buscando! Siempre fue así, ahora tiene miedo que le roben la... Bueno, y sigo con lo de Vancouver para que se nos abra la cabeza y tengamos ideas. ¡Adiós! ¡Qué linda que es esa camioneta que tiene, que le sale por arriba, por el costado de la chimenea! ¡Tienen una salamandra! ¡Tienen una salamandra! ¡Qué bueno! A mí que se me rompió la caldea. Anda, anda, anda a carbón. A carbón. Esto hace que sus características anunciadas como el nuevo piso de porcelana, el acabado de granito y una ventana grande, parezcan algo poco impresionante. Pero, ¿ves que son lindos? ¿Están bien hechos? Ventana grande. ¿Ves que es una ventana grande? Piso de granito. Un piso de porcelana. Porcelana, claro. Ventana grande y un acabado de... Acá van en granito. Acá acabaron mucho. Mirá, este baño es una cosa... Sin mencionar que el alquiler de este inusual espacio habitable... ¡Oh, oh! Pero es caro. ¿Cuántos son? Yo ya no sé cuánto es el dólar, cuánto está, no sé nada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto dice? 550 dólares. Y son como 70 lucas. ¿Qué? Claro. Más, más, más. No, sí, más... No, debe ser... Sí, 80 lucas. Pero si vos nos fijas los precios de la Argentina por lo que pasa en el mundo, te dicen, bueno, la nafta en la Argentina, ¿cuánto sale? Un dólar. Un dólar. Bueno, entonces tiene que salir afuera. ¿Por qué no me chupás la... Por favor, te lo pido. Entonces te dicen... ¿Y todo se pone a precio de un dólar? ¿Sabes cuánto es mi sueldo? Un dólar. Mi sueldo es un dólar, es un litro de nafta. No, no, el mío no, gracias a Dios. Vancouver ha sido una de las ciudades más caras del mundo durante un tiempo. Así como el séptimo mercado inmobiliario más costoso del planeta. Según una encuesta reciente, aún así, alquilar baños pequeños por cientos de dolores parece que ya se fueron al chancho. Hasta la misma nota te lo dice. Te lo dice. El mismo que te va a alquilar. La verdad, la verdad, me fui al carajo. Te apoyé hasta acá, pero me fui al carajo. Quiero decir algo, me fui al chancho. Olor a mierda, duermo con olor a mierda, porque el otro día... Vancouver ha sido una de las ciudades más caras del mundo durante un tiempo, así como el séptimo mercado inmobiliario más costoso del planeta, según una encuesta reciente. El anuncio sugería que el inquilino tendría un contrato de arrendamiento de tres meses con la opción de extenderlo, y aclaraba que no había cocina disponible y que no se permitían mascotas. ¡Mátame! ¡Mátame! Bueno, entonces, chico, ¿y mascotas? ¿Qué tiene mascota en el baño? Bueno, perdóname. Un pecesito en el oro. Pero, ¿puedo tener un loro? ¿Puedo tener un pez? No, animales, no. Le dijimos que no. Pero, pero, vivo muy solo acá. Pero no tengo ni para cocinar. Bueno, al baño de la señora. Bien, no, si hubiese muerto acá. Le veo todo el tiempo, la señora está en el baño, todo el día. La extraña oferta apareció en Craigslist a principios de este mes y se eliminó después de un par de días. Claro, ya es mala forma de vivir una... O sea, no lo agarren los chicos del PRO, por favor, no, no sigan este ejemplo porque no... Y aparte los baños de acá no son tan aireados. Igual el que había hecho el proyecto era del Frente... ¿Cómo se llama? Unidos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo se llama? El de Frente para Todos. Frente de Todos. El Frente de Todos. Era uno del Frente de Todos, un legislador, un no sé qué. Había dado una idea para que todas las oficinas que hay en la ciudad sean departamentos de alquileres. Que algo hay que hacer con eso porque... Faltan lugares para alquilar y ese lugar, si no va a funcionar... Y si alquilamos un departamento, somos cinco de familia. Si alquilamos dos bancos en uno y tres con otro... Bueno, yo duermo en la sala de reuniones. Claro. A vos de toda la gerencia. Pero ¿sabes qué lindo? A mí dame la parte de cocina porque a mí me gusta estar en la cocina. Yo porque imagino esos edificios de los bancos que son divinos, pero no va a ser eso. Claro, pero después vivís mal. Sí, no va a ser eso. No, no era lo que no... Son unos pisos con alfombra, con unos box... Afuera es divino y adentro no tenés guaserín. No, ya me imaginé la cúpula. Me imaginé la cúpula. Todos unos box de durlo. Me sacaron la foto cuando la vi, me la sacaron con gran angular. Claro, claro. Eran 20 metros muy cómodos y cuando llegué no me puedo mover. Después de un par de días, lo sacaron de la venta y de la alquileria, trayeron algunos comentarios negativos. Oh. La ciudad de Vancouver... Tiene que trabajar con todas las cosas, si no, no tenemos los mensajes. Ay, bueno. Oh, gracias, mi amor. Muy nervioso, me mandó un mensaje. Tiene que haber tres marquitos. Me daba un mensaje que me decía, me quiero ir, me quiero ir. Qué feo. Sí, sí, acá está. ¿Qué feo? ¿Por qué no estás haciendo la chica? Me quiero ir. Es malo. Me quiero ir. Bueno, después de se eliminó, la ciudad de Vancouver deja muy claro que un espacio requiere al menos 23 metros cuadrados. ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo pensó? Para ser considerado una microvivienda y que los baños deben estar físicamente separados. Separados, cierto. El resto de la unidad por participación es una puerta para garantizar la privacidad y aislar el ruido y los colores. Mínimo. Mínimo. Te alquilaban un baño y tenías la cama empotrada dentro del baño. Claro, te metían la cama en el baño. Ahora la gente es desesperada, sí, no tiene dónde vivir. Terminas agarrando lo que sea. Es lo que te digo de estas películas del Bronx, donde venía, todos vivían en esos hacinados, que no estaban muy lejos en algunos lugares. No, claro, pero todavía sigue estando. Cuando te alquilan una habitación. Un sucucho. Un sucucho, viste, una cosa. Muchos usuarios, lo que pasa es que después es como una ida y vuelta del alquiler. Te alquilan el sucucho, te enojas y lo rompes todo. No. No rompa el sucucho. No rompa el sucucho. Porque hay mucha gente que lo valora. Porque hay otro que capaz que quiere el sucucho. Ya, hay una cosa de gente que quiere el sucucho. Muchos usuarios en redes sociales consideraron gracioso el anuncio, pero también es un reflejo de la situación inmobiliaria en una de las ciudades más caras del mundo. Por eso, veámoslo acá, que tenemos todo el centro y hagamos lugares, pero lindos. Yo creo que tienen que hacer una cosa... Las cosas lindas es como... Caras. No, no, pero ¿por qué tiene que ser? Pero puede ser, claro, puede ser con ideas. El problema es que cuando empezaron a hacer acá las cosas como más net, esos edificios más modernos... Sí, como unos lofts. La porquería, la construcción berreta de esos departamentos. Anda a alquilarte, pobre. ¿Te acuerdas Merani cuando alquiló un departamento? ¡Ay, pobre! ¿Qué tenías? No tienen gas. Sí. Todo es eléctrico. No tienen... Es de Durlock. No está hecho con cemento. No está hecho con ladrillo. Vos escuchás como cogen, escuchás como caga el de al lado. O sea, todo. No es una buena construcción. No, no. Y son carísimos. Son chiquititos. Y lo que te venden, es bien para el culo roto, te venden el Zoom, el gimnasio, la pileta, el no sé qué garomba. Para que después tengas que compartir con un montón. Compartirlo con veintiocho más que hay en el edificio, con suerte, veintiocho. Y para el Zoom tenés que pedir turno. No, no hay para el cumpleaños. No, no hay para el cumpleaños en septiembre, ¿no? No, no. Porque hasta septiembre el año que viene tengo todo dado. No, no sé. Para el otro, para el que viene. Entonces vos lo compras por todo eso, lo alquilás por todas esas situaciones y vivís en un departamentito, que es un papelito, escuchando, y chiquitito. Y aparte la bronca que te da cuando estás solo y escuchás al otro coger como loco. Eso da más bronca. Ah, la bronca. Eso sí, sí, da bronca. La bronca. Bueno, tengo más historias. Ay, mirá lo que le pasó. Pero te queda la del lunes, porque eso estábamos en Marte. No, no es tan linda. ¿Quién? La desagradable respuesta que recibió una joven por error tras postularse para un trabajo. Qué feo. Una joven de 21 años compartió la horrible experiencia que vivió tras explicar para entrar a su primer puesto de trabajo. Qué lindo que hay muchos chicos que de verdad, esto que hablábamos de los pendejos, tienen que empezar con sus primeros trabajos a esta edad. Y todo es no, y se les cierran las puertas. Me da una bronca. Y que todo tenés que tener un canon para entrar, una forma de ser el actor. Claro, a través de TikTok compartió la respuesta que le enviaron por error tras recibir su postulación para repudiar al responsable. La misma contenía una apreciación negativa de su aspecto físico que ella tomó con humor. Garcil Orinés, no sé de dónde es, es el nombre de la protagonista de la historia, quien desde su perfil en la plataforma generó tendencia a transculminar. Tenía deseos de comenzar en marketing. Debido a la equivocación del responsable de la búsqueda, se topó con una constatación que no era dirigida a ella. Un mail que debía ser interno se lo llegó a ella. Y dice, esta chica acaba de salir de la universidad y no es tan linda. Bueno, tampoco le dijeron no es tan linda. Bueno, pero no es tan linda. A mí me dijeron... Casi modo. No, y una vez en un contestado dijo, mira, te llamamos de la empresa, no sé qué cosas. Y él le quedó abierto y decía, ¿sabes quién es este? El que trabaja con Gazaya, el narigón, el feo. Perdón. ¿Eso antes pasó? Seguía todo grabado. ¿Cuál tal cosa? Y yo agarré. Llamé por teléfono y le digo, hola, ¿qué tal el señor Tortón? ¿Cómo le va? No, acá el narigón, el feo. Me dice, se grabó, le dije, se grabó todo. Yo ríe. Se quería morir. Yo riéndome, se quería morir. No, 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 debe ser otra cosa. Nosotros no. Dijo, no, sí, sí, sos vos. ¡Humarto, cómo hiciste eso! Pero porque dije... ¿Para qué trabajo era? No, no, llamaban de un... Era una empresa seria, supuestamente, que me tenían que decir, tiene ya su tarjeta, sus cosas. Y era contestador con... No, Humarto, me muero. Que queda grabado, ¿viste? Ay, yo lo veo divertido. Yo lo tomé como una diversión, entonces le digo... Pero ellos no. Lo llamo en el momento y le digo, le dije. Bueno, ¿estás seguro de que querés que... Y le decía, y le decía al representante de ventas, le decía, ¿en serio querés que la entreviste? Se lee en el correo que ella puso como fondo del video que divulgó en la red. En tan solo un par de días, el material audiovisual cosechó, babababa. ¿Cómo les interesan los likes a la gente? Pero sabés que tiene que acá, eso es como una cuestión de una empresa que está diciendo, no es tan linda. No te tomo porque no es tan linda. Es tremendo eso. Bueno, se disculparon públicamente, no sé por qué dije eso, lamento mucho. Qué bueno que te se hizo cargo. Porque a veces que la gente dice, no soy yo. Igualís diciendo que no eras. La gente es mentirosa. Una que dice esa gente mentirosa y otra... Se puso mal el saco, se abrochó mal el saco. ¡Está mal abrochado! ¿Para qué le aviso? Por... A veces se lo hizo a propósito, ¿eh? Iba tan contenta. Viste que ahora hay cada boluda que te dice cómo ponerse una camisa, entonces se la agarran en un costado, la sacan... Tal vez esta se le dio a propósito, dijo, quiero hacer otra moda. Sí, pero no te quedó bien. No sé por... Viste que ahora hay cada boluda que te dice cómo ponerse una camisa, entonces se la agarran en un costado, la sacan y... Tal vez esta se le dio a propósito, dijo, quiero hacer otra moda. Sí, pero no te quedó bien. No sé por qué dije eso. Lamento mucho haberlo dicho, sostuvo el responsable de la respuesta. Una pelotura. Bueno, pero también muy rápido la respuesta cuando te sale, me arrepiento, me arrepiento. Bueno, pero lo dijiste, tratá de verlo para otro. Uy, yo busco una mamá. Canceló su boda porque su novia no quería cuidar a sus tres hijos. No, y mi vida, no quiero cuidarte los pibes. No soy cuidadora de chicos. James Flores es un hombre que vive en Nueva León, en Monterrey, en México. Que se hizo viral por su insólita y polémica historia. Se estaba por casar y a tres meses de la boda canceló todo porque su futura esposa no quería cuidar a sus tres hijos. Pero no charlaron antes. Pero claro, ¿cómo hicieron? ¿Se casó? ¿Se conoció a alguien y no te querés casar conmigo? Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente no me apoyaba, argumentó el joven. Que tenía planeada todo, todo, las bodas, todo. Además agregó, ella, sus tres hijos, son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero. Está muy bien. Eso está bárbaro. No la lleves a la otra a cuidarte de los chicos que no quieren. Se negó a tener que ser la mamá de los hijos de él porque no le parecía bien a ella. La verdad que no quiero. Muy bien. Es lo que le pasaba a tu papá, pobre. Y aparte muy bien que porque en México hay mucho machismo también. ¿Cómo? Mucho, mucho. Mi papá estuvo a punto de casar en México, ¿no? ¿Con una mexicana? En México, en Estados Unidos, con una mexicana. Y entonces hicieron la fiesta, el compromiso, y qué sé yo, y qué sé cuándo. Mi papá, vos sabés que como era mi papá, que no te, o sea, nada, puteaba perón nada más, pero era incapaz de tener actitudes agresivas. Y entonces después piden, en el momento que te estás, que hacen un pedido a los padres, le piden algo al novio, que es lo que quieren para la novia. Y la madre, ¿sabés lo que le pidió? Que no le peguen mucho. No, no, perdón, perdón. Te lo juro, esto no fue hace 40 años. Claro, porque en México tienes a... Y ahora sí va a ser 25. Mirá lo que habrá vivido la madre. Lo que habrá vivido la madre para pedir que a su hija que no le pegara, que arreglaran las cosas hablando y que no le pegara. Mi amor, pobrecita. Tremendo. Tremendo. No se terminó casando. Mi papá se ve que le quedó de gana, pobrecita, no le levantaba la madre. No, pero aparte de decirle, señor, si es así, yo no sé, porque tampoco... Pero qué familia, boludo, ¿dónde se estaba metiendo? Él me lo comandó, nos mandábamos casete, mi papá. Entonces me decía, ¿podés creer que me mandó? ¿Que me pasó esto? No, 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 no lo podía creer. Ustedes se mandaban casete, grababan casete, se mandaban casete por correo. Yo le mandaba casetes a mi papá y él me mandaba casetes a mí. ¿Qué? Me contaba todas las marcas de los autos, todo lo que... ¿Cuánto casete duraba bastante? 60 minutos. 60 minutos, claro. Y a veces lo mandaba de 45 a 45. De un lado y del otro. No, no, es tremendo. Y bueno, James Flores contactó por Facebook a la nueva pareja que quería casarse y le revendió el paquete de la celebración por 3.000 dólares a lo que él pagó previamente el 4.000. ¿Cómo? Ah, porque la fiesta que daba con todos los invitados le revendió el paquete. Le revendió. Ah, claro. Si no quiere a mis hijos ya no puedo hacer paquete. Ya está. Bueno, no, chao. Que se quede y se case con otro. Pero en total se casó rápido conmigo. Bueno, tengo algunas cosas más sumergidas, pero te di todo. Todo, muchísimo. No, no cantidad, pero te di lo que pude. No, fueron cuatro notas seguidas. Eran muy cortas también. Mira, y esta cosa de los jóvenes, empezamos hablando de los pendejos y este lugar en el mundo que es el estar opositores a todo. El oponerse a lo que sea. La tierra redonda, no, es plana. ¿Sale el sol? No, no es un sol. Hay vacunas, no quiero dármelas porque me van a... ¿Quién sabe lo que me ponen? Un joven demandó a sus padres por haber nacido sin su consentimiento. Las patadas en el culo que te doy, hermano. Terminala. ¿Cómo te íbamos a pedir que te...? ¿Cómo el consentimiento de que...? Me cansás, ¿sabés qué? Me cansás. Me cansás porque sos pesado. ¿Qué te pasa? Pero... ¿Qué te pasa en la cabeza? Es que yo no quería nacer. ¿Pero qué tenés en la mierda que tenés en la cabeza? ¿Quién te la mete? No voy a hablar con vos, porque no sos mi padre. Es tan difícil tener un hijo así, es tan difícil. Yo no quería... Ya estoy pasando como el culo. ¿Alguien me preguntó si querían nacer? Ay, pero no se pregunta eso, sos boludo. ¿Por qué cogieron? ¿Por mí? ¿Por qué no vas a coger vos? Yo no quiero coger ahora, porque miren lo que hicieron ustedes. Trajeron a alguien que no quiere. No quiere estar acá. Es muy difícil vivir con vos. ¿Por qué no querés ir a... No quiere ir al colegio. Qué difícil. A mí no me tocó. Pero, ¿sabés lo que es que te toque un pebé difícil? Que diga, ay, no doy más, no doy más. Ay, no, yo no aguanto. No me habla. No me dirige la palabra. ¿Por qué te podés quedar con él, que yo me voy a dar una vuelta de manzana, aunque sea respirar? Un joven... No, este es un boludón grandote. 20... Igual pienso a esas pobres padres... Me ha pasado de madres que te dicen, qué difícil la adolescencia. Y la verdad que en mi caso no sucedió. Viste que por eso hay casos ahora, pero la adolescencia siempre fue... Pero, ¿sabés por qué no te metes a molestarlo? Si el pibe no quiere ser molestado, ¿para qué le hinchan las pelotas? Y no saber criarlo bien. No le hinché las huevos al flaco. Es difícil porque se las hace más difícil. Igual con mujeres debe ser peor, ¿eh? Con mujeres... Tener hija mujer debe ser peor. Pero también, si le hablas, si no tenés una cuestión de... Porque el pibe quiere su privacidad. Le tenés que romper los huevos todos. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a venir? ¿Qué querés? ¿Dónde estás? O entras a la puerta, no cierres con llave. No, intimidad. Dejá de tener su intimidad, su lugar, su tiempo. Si te quiere hablar, que te hable. Si no te quiere hablar, no le rompas los huevos. Dejálo. En algún momento va a querer hablar. Va a salir. Yo siempre me acuerdo el de Miss Sunshine, el chico. Sí. Que no habla nada. Que no quería hablar en ese momento. Y escribía nada más. Esa familia. Qué linda película. Hay que verla. Hay que verla cada tanto. Porque es muy linda. Buscando a Miss Sunshine. No. No. Conduciendo no me lo digas más. Pero me lo digas siempre conduciendo. Little Miss Sunshine. Little, little. Little Miss... Pequeña Miss Sunshine. Pero... Pero tal cual. Qué linda. Porque linda imagen de Iberia. Ah, padre. Iberá. Iberá corriente. Bueno. Porque es divina esa... Porque te da toda esa cosa de esa familia loca. Donde cada uno... Pero mirá TN y A24. La misma imagen. Todo exactamente igual le están poniendo. Se deben mirar lo que hacen los demás programas. Claro. Es lo de la AMIA 27. Claro. Pero lo mismo. Lo mismo. Casi en el mismo exacto lugar. En el mismo exacto momento. Insólito. Bueno, te digo. Este joven de 27 años demandó a sus padres por haber nacido sin su consentimiento afirmando que lo tuvieron por su placer. Este joven se hizo conocido durante el último tiempo por haber manifestado la intención de demandar a sus padres por haber nacido sin su propio consentimiento. Que chico pelotudo. No. Y el abogado... Alguien te quiere decir un tutor, un abogado decir... No va. Viste que los abogados buscan de dónde rapiñar. No al lugar. El demandante ha sido identificado como Rafael Samuel y es proveniente de la India. Por medio de un video compartido en YouTube explicó las razones por las cuales decidió concretar la acción judicial en contra de sus padres. Pero los hindúes que son tanto amantes de la familia. Tal cual. Que les gusta tanto, digamos, que se casan prácticamente con quienes les dicen los padres. Ese pendejo de mierda me salió. No, y este salió revolucionario. El joven indicó, quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños me gustaría decirles, esto todo lo dijo Rafael Samuel, me gustaría decirles, no hagas nada por tus padres si no querés. Si querés realmente y tenés ganas, hacelo. Si no, nada. El nuevo Mesías, el nuevo Mesías más loco. Ay, por Dios. Algo mal anda. Le está revolucionando a todos los chicos del barrio. Escuchame, no los juntes. Estuvimos hablando de vos, el problema de tu hijo, el terraplanista. A pesar de que ha sido bastante claro en su postura, Samuel ha indicado que efectivamente quiere a sus padres. Vos debes haber sido así de chico. De decir a los padres que no lo quise nacer. Porque era más chiquito de otros hermanos, entonces les daba, les daba. Me imagino, porque Carlitos ha sido siempre complicado. Y la madre, porque la madre también cocinando. La madre también era jodida. ¿También? La madre era jodida, sí. Ay, yo me la imaginaba buena, buena. No, no era buena, buena. Séntate, Carlitos. Hola, Carlitos. Bueno, te termino de contarte esta historia y a las 10 de la mañana hacemos un pequeño... Un especial Carlos. Me tuvieron por su ale... A las 10 en punto hacemos especial Carlos y su familia jodida. Y su familia de mierda. Me tuvieron por su alegría y por su placer. Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y sus necesidades. Pero el niño mismo es un deseo del padre. Ay, para qué te mandé al colegio. Es tremendo. No, no. Nos salió muy inteligente y aparte está revolucionando a todos los otros chicos. Y está revolucionando a los otros chicos. No nos juntemos con nadie. Este tipo de pensamientos está relacionado con un movimiento llamado antinatalista. Porque ahora vienen los antivacunas, los terraplanistas y ahora llegaron los antinatalistas, chicos. No hay que nacer. No, y te pueden hacer un juicio tus hijos porque vos me tuviste por tu placer. Vos tenés que poner por delante los deseos del niño. Y yo soy el niño. Y el niño mismo es un deseo del padre. No hay por dónde salir para los padres. Hay que ayornarse. ¿Cómo le preguntamos? Así que ha ido ganando terreno en el mundo en el último tiempo en la India este pensamiento que es antinatalista. Los miembros de este grupo son en resistirse a la presión social para tener hijos. O sea, agarrate Catalina que si tenés hijos en determinado lugar capaz que tu hijo te dice Bueno, el hijo es un deseo y vos sos el deseo y yo soy el deseo de ustedes. Me mantienes de por vida, porque lo que exigen es que lo mantengan de por vida los hijos. De por vida. Haberlo sabido. Bueno, ¿cómo venimos Carlitos Esturce? Porque es un tema, ¿no? Tener que, digamos, compartir ideas o charlas con alguien que tiene, está en las antípodas de tu pensamiento. Sí, totalmente. ¿Qué loco esto que el hijo deseado haga juicio? Porque yo diría, bueno, el no deseado en todo caso, pero no el deseado. No, pero como es tu deseo, y yo me convertí en un deseo tuyo, no en un niño. ¿Y a quién le pregunto a la ecografía? No sé, yo soy un deseo. No, pero vos cuando estabas decías, suponete que tus padres estaban cogiendo y decían quiero a Carlitos, quiero a Carlitos, quiero a Carlitos. No fue mi caso. Mis hermanos me llevaban 11 años. Ah, me también. ¿Vos también te querían abortar? Bueno, en realidad, su papá dijo... Ay, qué lindo que hacemos campaña anti-aborto. Sí, claro, porque... Está buenísimo. Hoy hablan dos posibles abortos. Y derecho, vamos a preguntar derecho. Habrían sido abortados hace 45, 50 años, pero no lo fueron. Pero viste que esa duda... Esa es la idea para una nota para Canosa. Ojo, Canosa, te estoy dando un ideón. No, no le des más idea. Lleva 5 o 6 importantes personas que hayan querido abortarlos y después ahí decís, qué importante no haberlos hecho abortar, ¿verdad? ¿Por qué? No podríamos haber compartido esta charla si sus padres hubiesen sido tan egoístas de abortarlos. Voy a llamar a algún político a ver si puede... Qué fuerte que haya alguno que venga. Pero lo que pasaba es que los padres tenían en un momento ya unos hijos, suponete tenés dos hijos, no sé en tu caso, eran... Exactamente. Y cuando viene... Son los terceros, chicos, son los abortados. Sí, los terceros son los abortados. Los terceros son los abortados. Qué frase. Qué linda novela. Los terceros son los abortados. Bueno, pero contanos un poco... No, mamá... Déjalo hablar acá. Bueno, perdón, perdón. Vos también fuiste así, ¿no? Vos no. ¿Qué? Pero mi mamá era incorrecta. Por el lado de mi mamá... Mi papá era del campo. Entonces, cuando íbamos a reuniones a mí me daba un poquito de vergüenza porque mi papá, digamos, decía un suponer... Ay, no. Qué hijo de puta. Odio que te dé vergüenza a tu papá. Yo era un hijo de puta. Bueno, pero ¿cómo iba a ser? Bueno, estamos hablando del hijo de puta que fui, ¿no? Qué feo. Por suerte después cambié. Pero qué feo. Hay mucha gente que les ha dado vergüenza a sus padres, ¿eh? ¿Por qué? Le he charlado con Lizy. Bueno, Lizy lo cuenta así antes. Pero, claro, pero eso es porque una cosa de chico que te agarra... Vergüenza. De decir, vergüenza, pero decís, el amor supera todo eso. Lo que pasa es que cuando vivíamos allá, yo no me daba cuenta de eso. Cuando nos mudamos acá y yo empecé a frecuentar a otro círculo y otra gente, mi papá me daba un poco de vergüenza por cómo se expresaba, pero terminó dándome vergüenza más mi mamá, después mi papá lo adoré, porque mi mamá era incorrecta y no podía parar de hablar, cosa que yo a veces arrastro también. ¿Qué decía? Decía cosas que no hay que decir, ¿entendés? Las personas que no tienen freno. No tenían filtro. No, que no tienen filtro y que no saben diferenciar. ¿Dónde? Hay que decir cosas que tenés que decir acá en la casa. Ahí es donde nosotros teníamos mucho miedo, cuando mamá estaba cómoda, cuando mamá se sentía cómoda. Qué fuerte. Ahí teníamos mucho miedo porque la vieja no paraba a decir cosas incorrectas. Qué lejos sonó que tus padres... Me quedé pensando en eso. A mí, mi papá y mi mamá, los dos, yo tenía una cosa, me encantaban los dos. Me parecían lindos, que hablaban bien, que decían lo correcto, que me encantaban. Qué lindo porque la imagen de los padres... Siempre tuve una imagen de mis papás, de gente que me encantaba presentar. Claro. Que eran lindos. Después también, mi papá ya me daba un poco más de vergüenza porque decía cualquier cosa. Bueno, pero ya me es grande. Pero no es este hijo de puta. Claro. Pero yo también intentaba de chico que ellos hicieran cosas, por ejemplo. Los volví locos, que andá a estudiar algo. Porque, claro... ¿Por qué querías que estudiaran? Porque se pasaban todo el invierno sentados mirando la tele. Como tenían de la mano en las cabañas. ¡Déjame vivir! Estás en lo mismo... Y la pasaba... Era parte de su vida y vos ahora estás en casa. Y todo lo que me dijo te diga, andá a estudiar ahora. ¡Déjame vivir! O que alguien te diga, sacate la calza. Lo que le rompía las bolas por ir a un cine nada más un domingo. Mis papás se levantaban y hacían todo el plan tres días antes. Y al final terminaban no yendo. Para darte el gusto a vos. Para darme el gusto a mí y salir. Te crearon como hijo único. Tus hermanos se fueron bien en ellos. Se fueron rápido. Claro. Sí, sí, sí. Mi hermano se casó bien en el plano. Claro, hijo único y vos pesado. Y vos pesado. Él es el pesado también. Pero bueno, le hiciste valer el no deseado. El no deseado se los hiciste valer. Está bien porque ahora la estás pagando un poco con tu hijo también. Porque te hace unas teorías de todo. Mi hijo salió mejor que yo. Bueno, por sí. Mi hijo salió mejor que yo. No, salió mejor que yo, pero ahora le dice que la tierra es plana. Bueno, bueno. Tiene esas cosas, digamos. Yo también a los 12 años le traía a Fabio Serpa a casa. Pero tiene 30 años. Bueno. No tiene 12 años. Está mal influenciado por una tía. Bueno, pero ¿qué tía? ¿De dónde salió? Que es muy hippie y vive en Córdoba. Bueno, no. Basta de tía hippie. En casa de Adobe. Basta de... Con botella de vidrio. Cuando al chico ves que se te empieza a ir para cualquier lado, tenés que meter pupilo. Pupilo. Pupilo en un lugar extranjero. Es que hay que volver... En algún momento... Qué horror. Si todo vuelve, si todo vuelve, si vuelve la derecha con esta fuerza como si fuera la revolución, en algún momento va a volver la educación horrorosa que le dieron a los pibes, a nuestros padres, porque no a nuestros padres, a nuestros abuelos. Es que todo tenía que ser una... De la varita y de... Puede volver, chico. Mamá me amenazaba todo el tiempo con el pupilo. Era pánico que tenía. Vas pupilo. En casa no había plata para el pupilo, pero... No, en casa tampoco, pero era linda la joda. Vos, pupilo, te tendrías que haber metido. La palabra pupilo... Pupilo era... Porque pupilo era lo peor. Cárcel. Claro, era estar lejos, estar lejos de tu casa. Muchos chicos que vivían en provincias, en pueblitos, se los mandaba a los colegios acá. Pupilo. Porque no había otra forma de mandarlos a estudiar. El chico más o menos bien, y después se volvía al campo, a donde fuera que vivía. Sigue sucediendo así en el interior. Claro, obvio. Podés llegar a vivir a 3 kilómetros, pero en el invierno, esos 3 kilómetros, esos 5 kilómetros, que estás de tu casa, está tan difícil de llegar por la nieve, que los chicos quedan todo el invierno en la escuela. Oh. Dormen ahí y viven ahí. Así vale la pena tener hijos. Así sí. Todo el invierno yo no los tuve que tener. No, directamente... Chicos, empezamos el programa. Gracias, Carlitos. Por favor.